Hola, me llamo Zahid Muti, soy músico y compositor y uno de mis rincones favoritos de la ciudad de las Palmas de Gran Canaria es la Plaza del Pilar Nuevo en Begueta. Lo es porque encierra muchos siglos de cultura, de tradición y de historia. Te invito a que lo visites cuando todo esto pase. Yo me quedo en casa hoy para poder viajar mañana. Un fuerte abrazo.